Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Pizarro, Lank y Verde. ¿Estáis por ahí? ¿Arturo, Rafa? Sí, estamos aquí. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Buenas tardes. Presente entre las tinieblas del silencio este que nos tenía, Ramón. Sí, no sé qué ha pasado hoy, que la musiquita habitual de espera no se ha conectado. Cosa que agradecemos. Estaba tan nervioso esta red social como nosotros, y tan felices, de por fin tener una feliz Pizarro, Lank y Verde. Feliz. Después de una gran victoria. El año pasado, bien es cierto que alguna victoria contamos, fueron muy poquitas, ¿no? Recuerdo la cultural leonesa y seguramente Badajoz la última jornada, que fue una victoria bastante triste. Pero hoy sí creo que hay motivos para transmitir esa alegría. Creo que lo hemos venido pasando mal la segunda vuelta de la pasada temporada. El inicio contra Leviza por resultado no fue bueno y creo que hoy sí venimos a contar buenas noticias, ¿no? Buenas noticias, una gran imagen del equipo en un escenario tan importante como es Enrique Roca o la nueva condomina, vamos a llamarle como queramos. Prefiero la condomina, ¿eh? Enrique Roca suena a otra cosa. Sí, sí, yo también preseo la condomina, soy más tradicional. Y eso, ante un gran favorito, un equipo hecho a golpe de tamaño con tres nombres, uno ya muy veterano, ya lo comentamos en la previa de la COPE. Cling, cling. Un equipo que debería tardar en hacerse y en tener su mejor momento de forma. Así que ahí apareció el Córdoba. Me gustó mucho un poco lo que reconoció Iván Aña en rueda de prensa, ¿no? Que vino a decir, se podría haber puesto alguna medallita que no se puso y dijo que, bueno, que al final ellos tienen un plan de partido y quieras que no, ese gol tempranero ayuda a enfocarlo de otra forma, ¿no? Así que creo que igualmente el Córdoba supo manejarse muy bien. Dio una gran imagen con balón y mejor que el otro día, a mí me parece, sin balón. Ahí quiero ver un poco a Arturo, Rafa, como lo visteis vosotros. Y se consiguió una gran victoria con un gran Quique, con un gran Antonio Casas. Entraremos a personalizar también en los grandes nombres y lanzamos una encuesta para el MVP. Pero me quedo con ese titular, ¿no? Es una pizarra feliz que viene a contar un muy buen partido con muy buenas cosas a destacar. Y aquí os dejo que entréis un poquito vosotros para que nos contéis también cuáles fueron vuestras sensaciones del partido. Dale, Rafa, que viene con las tres hechas, venga. Nada, así en modo resumen para iniciar el análisis. Vi a un Córdoba que no le hizo falta tener la pelota para tener el control del juego y el peso. En ningún momento tuvo una posición larga, que digamos, quien la tuvo más fue el Murcia, pero en ningún momento el Murcia tuvo el control del juego. Yo creo que el gran resumen del partido es... ¿Me escuchas, Ramón? Yo te escucho. Bien, ¿no? Yo sí. Nada, lo que quería decir era eso. Simplemente yo creo que el Córdoba fue amo y señor del partido durante los 90 minutos. Bueno, con los descuentos y demás, hoy día hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Pero en general podemos hablar de un Córdoba que fue dominante de principio a fin, salvo esa racha de 10, 15 minutos, que a lo mejor pasó a un segundo plano, quiso temporizar, dejar pasar los minutos. Y ahí fue cuando el Murcia sí impuso su necesidad, sobre todo. Y el Córdoba fue más ese equipo que dejaba pasar el minuto y ahí sufrimos durante un tiempo. Pero claro, yo creo que fuimos muy superior en general y merecedores de ese 1-3 potente. Es que en todo momento un equipo muy superior y con la idea muy clara desde ese minuto uno. Y el Murcia, aunque tuviera balón, aunque tuviera posesión, no encontraba el modo de hacernos daño. Ya comentamos en la previa del viernes que el Murcia intentaba seguir con centrales, encontrar medio centro, pero había mucha desconexión entre esos jugadores el día del Recreativo Granada y eso lo llevó al máximo el Córdoba y Benania porque en ningún momento llegó a conectar, a hacer transiciones, a moverse al Córdoba de un lado a otro. Estuvimos muy cómodos y recuperamos muchísimos balones en medio campo en fase de inicio de juego de ellos y eso nos permitió atacar, contragolpear y jugar con una comodidad de saberse muy superior. No sé, Rafael. Yo lo que la única pega que le pongo al centro del campo la personalizo en Dierras y es que cuando ganaba un montón de duelo, ganaba y recogía, interceptaba muchos balones y todo, lo que pasa es que cuando robaba, muchas veces el primer pase lo fallaba y eso es lo que no nos permitió a nosotros, por ejemplo, mantenernos más y asentarnos en campo contrario. Es lo único que le pongo al centro del campo como fallo, sobre todo por Dierras. Estás muteado, Arturo. Arturo, estás muteado. Ahora. Repite el toro. Nada, que muchas veces Dierras es el jugador de más conducción o poder salir en una transición que buscar el pase, porque su intensidad, jugar tan acelerado como juega el de Bilbao Aldeti, pues hace que hierren algunos pases. Pero yo creo que Dierras es un jugador fundamental para Ibanania, por esa intensidad, por esa capacidad de robos. De hecho, ahora en un par de minutos vamos a subir un vídeo con el resumen del partido, podamos ir comentándolo. Y hay una jugada que a mí me encanta, en minutos 70. No sé si los oyentes, nuestros compañeros aquí del Space, se acuerdan. Un robo de Dierras en el centro del campo que no sé si es con Montoro con quien lucha, la roba, se la da a casa y casa se la juega en un contragolpe. Iba Kike Márquez por izquierda, por derecha acompañaba Carracedo, volvían defendiendo los integrantes de la zaga murciana y realmente llegó Dierras en casa y se saca un chute de 25-30 metros que también demostró lo que le faltó el otro día. Esos tres goles que lleva la buchaca el dejantero ya le hace no tener miedo a jugarse, a tirar, bueno, ya me he metido tres goles, soy capaz de hacer más y lo que le echamos de menos en el primer partido de que no tuviera la miedo a la hora de tirar, ya eso lo ha ganado ahora mismo como Pichichi en esta jornada 2. El caso de la segunda ref, el caso de la segunda ref que cuando salía no tenía miedo a chupársela, a decir esta es la mía y pegarle desde lejos. De cualquier sitio. Aunque ahí eligió mal, aunque ahí eligió mal. Sí, pero me gustó. Pero bueno. Me gustó que eligiera mal porque dice, prefiero que elija mal mirando a portería que intente quitarse de encima la pelota y decir, júgate la Carracedo. Porque el delantero tiene que ser eso y Antonio Casa tiene que ser ese delantero matador para hacerse un número, hacerse un juego y más en este Córdoba de plantilla corta con solo la alternativa de Quique en punta. Sí, sí. Y así que seguimos hablando de personalidades. Vamos a la de Ramón que no está también, pero... Sí, sí. Lo vimos vertical y sin menos toquecitos inútiles y toquecitos superfluos que lo único que hace es retrasarte el ataque y permitir que los otros repliquen y se posicionen. Lo que es que el control, su control orientado ya le permitía encarar y muchas veces él no hace eso. Bueno, muchas veces no, la mayoría. Yo creo que justamente la lectura del partido, cómo se enfocó, el dejarle a ellos jugar y que nosotros tuviéramos que contragolpear, eso al propio Simo le venía bien para no equivocarse. Porque ese Córdoba que tiene mucho la posesión, que le llega el balón, la defensa del rival ya está en estático, no está esperando. Eso a Simo le crea ese tiempo para poder controlar, mirar, ver qué hacer con la pelota. Que le eche la foto y seguir. Que sonreír a banda, mirar un poquito. Pero eso ahí Simo pierde. Simo cuando es vertical es cuando sale la calidad. Para mí no fue de los más destacados, pero sí es verdad que hizo un buen partido, que no mareo la perdí, que no... Ese gestito de parece que voy a encarar, pero no. Hay una jugada que tengo preparada en resumen, a ver si Ramón se viene a trabajar, que para eso le pagamos, ¿no, Rafa? Y me da tiempo a subir el vídeo y se ve, ¿no? En la final de la primera parte es un balón largo que acaba con la falta de Alex Salas que saca fenomenalmente Manu García. Controla en banda Kike Márquez, se la da a Simo que directamente coge la pelota a minuto 47 y se va flechado hacia el área. Una verticalidad maravillosa. De hecho, superando en velocidad a Marcos Mauro, que también señalamos aquí, lo comenté, que los problemas de la defensa del Murcia es que los dos centrales son bastante lentitos, por eso de hecho metió a Zalaya, el central izquierdo que viene del Barça B. Lo introdujo para tener un poquito más de velocidad, pero ni por esa, que cuando el Córdoba corría es que no llegaban. Lento y que en área cubren fatal. No, no, es que tú lo comentaste también, los problemas de los centros laterales y lo vimos de nuevo, que es que rematamos prácticamente todos los que fueron en condiciones fueron rematados. Y Carracero puso dos o tres buenos, que me sorprendió. Yo solo te digo que me dio un centro suyo como homenaje. O sea, en el resumen tengo ahí un minuto dos también, que, ojo que está Ramón, ya no podemos insultarle. En el minuto dos, un balón largo de Gu del Cruzado, controla casi bien, se le va un poquito hacia atrás, pero de primera mete un centro entre el punto penalti era pequeña, que yo vi el partido el domingo... Es algo peligroso. Sí, sí, domingo por la noche vi el partido, ya sabiendo el resultado, que el sábado estaba de boda de un amigo y no pude verlo, iba siguiéndolo como los viejos tiempos. Y bueno, me quedó ahí claro, digo, estamos recuperando a Carracero para la causa y si hemos recuperado a Casas, no sé, es que lo siguiente no sé qué puede ser, que a lo mejor que Marín vuelva a coger su mejor tono porque creo que volvió hacer la nota discordante, ese Carlos Marín que no estuvo acertado. No estuvo acertado, pero lo vi más valiente, lo vi más valiente que en varias jugadas salió, dio dos pasitos hacia adelante y intentó atacar balón. Sí, pero dio por lo menos dos pasitos adelante y fue hacia el balón, atacó el balón, no lo esperó. Que quiera que no, eso... Supongo que es parte de las charlas, ¿no?, del trabajo que tiene Ibanania por delante porque ya lo comentaste tú cuando diste las estadísticas del Aña y del Algeciras que era un equipo que jugaba mucho con el portero. Sí. Que se apoyaba mucho y todavía no lo estamos viendo eso mucho. De hecho, en su Racing de Santander jugaba con el portero como si fuese un central, como un tercer central. Seguro que el equipo va evolucionando. evolucionando. Mañana el Canal Sur Radio tiene entrevista con Ibanania y seguro que podamos sacar también más cositas para ir conociendo un poco más a Ibanania. A ver si pronto se pasa por aquí, ¿no? Lo pedimos, ¿no, Rafa? Sí, a ver si lo pedimos. A ver si nos escuchan. Porque podamos pedir o podamos robarlo como hace más. Exacto. Ramón habla, ¿no habla? Ramón se ha conectado ahí, está como hablante, pero está callado, tío. No se le escucha nada. Está intentando hablar pero no se le escucha nada. Bueno, pero si lo escucháis por aquí, ¿no? Ahora sí. Por aquí sí. Estoy teniendo un problema a mi móvil, no le gustas tú y Arturo y no te estoy escuchando solamente por una vía. Por eso no puedo hablar desde mi cuenta y tengo que hablar desde esta. Pero bueno. Ingeniero informático, ¿no, Ramón? Sí, algo de eso, pero creo que me lo regalaron. Hay rumores. Escuché eso. Pero bueno, me he perdido parte que me parecía muy interesante que era tu primer análisis, Arturo. Lo tienes mañana en YouTube y en Spotify, ¿no, Rafa? Tú sabes que normalmente de las 50 audiciones que tenemos, 49 son mías, o sea que me lo volveré a escuchar. No, si he escuchado un poco, ya he cogido luego cuando estabais hablando un poco de las individualidades, ¿no? Que habéis tocado que Rafa tuviste un poquito mejor a Simo, incluso estaba hablando de la posibilidad de recuperar a Carracedo y también habéis pasado por la figura de Carlos Marín. Yo, que fui un político, ¿no? Con Carlos Marín en el partido de Ligiza, no lo vi tan mal el otro día, creo, bueno, al final viene de una mala actuación, creo que eso termina un poco, creo que intentó ser valiente, incluso alguna vez se le ve que como quiere dar un paso para salir, hay un par de jugadas que da un paso para salir, pero luego retrocede, ¿no? en lo que sí tuvo esas dudas, creo yo, un poco basada en la primera jornada, pero creo que luego la expulsión, que obviamente no es una jugada acertada, creo que minimiza, creo que hubiese sido peor ponernos 2-3 y aguantar el arreón final de Murcia que lo que pasó. Entonces, bueno, quiero ver ahí un brote verde, una luz positiva y pensar que a la vuelta de este parón por la expulsión va a volver mejor. Bueno, ¿un partido, supongo? Sí, hombre, claro, corta jugada de gol, pero ya está. No le damos chance ninguna a Tarrés. A mí me gusta, ¿eh? Yo lo que le vi el año pasado, es verdad que al final creo que el partido que más siguió la afición pues sería el último de Getafe, ¿no? Donde tiene un fallo, un fallo importante, es verdad. Pero los partidos que yo le vi, partidos, también luego resúmenes, me pareció una figura destacada del filial del año pasado, ¿eh? Ahora, claro, tú le tienes que poner a jugar aquí con un número importante de personas en el estadio, si le tocará en casa en algún momento, tienes que jugar fuera, o sea, hay un escenario diferente que le puede impactar, pero a mí me pareció buen portero. Entonces, yo no voy con miedo a San Fernando, ¿eh? En este sentido. Yo, vamos, le he visto más partidos, he hablado con gente cercana y demás y lo que me dicen, igual, que tiene unas condiciones muy buenas, pero quizás le falta también esa concentración máxima o a lo mejor ese puntito de irregularidad en algunos momentos que un portero pues no se puede permitir, ¿no? Pero que seguramente concentrado al 100%, las sensaciones que debe dar son muy buenas. Así que a ver qué hace. O sea, ha confiado mucho en él porque mucha gente decía que seguro que traían a alguien más para ser segundo portero, que Tarras iba a ser tercero y tenía clara la idea que en principio el club no iba a apostar por nadie más dentro de esta plantilla corta que siempre se comentaba y que las terceras opciones iban a ser ya jugadores del filial directamente. Así que, bueno, oportunidad va a tener. Es verdad que las dos o tres intervenciones que tiene con el partido ya finalizado prácticamente la salva bien. Hay una que para muy bien abajo, Sí, la última del partido lo para fenomenalmente. Es que, digo, yo me quedé satisfecho con esa actuación y no es fácil, ¿eh? Llegar en los últimos minutos con el partido ganado pero contra un Murcia y apretándote el campo mojado, con lluvia, que son cosas que muchas veces no valoramos viendo el partido por la tele, pero, oye, que vale muchísimo eso, y en cuanto a la concentración que habéis comentado, la figura del portero, el rol del portero es la única posición en el campo en la que tienes que estar concentrado en los 90 minutos, porque un delantero, un extremo, puede estar, a lo mejor puede tirarse cinco o seis minutos desconectado del partido y a la siguiente conecta y hace una buena jugada, pero es que un portero no puede, no se puede permitir esa licencia, tienes que estar todo el rato concentrado. Pues realmente, claro, ese momento que es único, entonces cualquier o cualquier mínimo fallo se ve mucho y ahí es donde, bueno, tiene que trabajar con él y él mismo tiene que darse el valor que tiene como buen portero que es, porque prometía mucho de siempre. No sé si también salió de la cantera del Girona, no estoy seguro al 100%, pero de una buena cantera. Vino de la Almería. Sí, vino de la Almería, pero en origen no sé exactamente, no recuerdo ahora de dónde vino, pero bueno, no sé si seguimos con otro análisis. Ramón, ¿anda por ahí o qué? Sí, estoy por aquí. Ya, pues haga su trabajo, caballero. Estaba dejando hablar de Luis Torres, que yo creo que puede ser una de las figuras que sea un poquito menos conocida y por ver eso, qué le podemos contar a las personas que nos están escuchando qué esperamos de Luis la semana que viene, pero si queréis eso lo podemos dejar para un poquito más adelante y terminamos con el análisis del partido. Sí, pasamos al juego en sí mismo. Vale, o sea, a ver, no podemos obviar que hay un dato determinante en el partido y es que el Córdoba se adelanta a los 53 segundos, o 54, no llegaba el minuto cuando Casas metía el primer gol. Entonces, claro, estoy totalmente de acuerdo con Iván en que esto cambia el plan de partido para ambos, ¿vale? Igual que Monúa lo utiliza como una excusa, lo he dicho en la entrada, me sorprende para bien Iván, ¿no? Iván podría haber dicho, no, mira, nosotros ya hemos dicho de salir a apretar los primeros minutos, ¿no? Iván Anía comenta justo lo contrario, ¿no? Que iban a un escenario fuerte, que esperaban un arranque con muchas ganas y que el objetivo era que no pasara nada los primeros minutos y sin embargo, bueno, por lo que aparece eso, Una jugada de saque de banda que no hizo tanto daño la semana pasada, un remate espectacular de Quique, que ya se merecía el gol, pero bueno. La verdad es que es una pena que no haya entrado ese gol. El balón acaba entrando, que es lo importante, luego su golazo, ¿vale? Así que, ¿cómo impacta o cómo de acuerdo estamos con las declaraciones de ambos entrenadores en cómo cambia el discurso o el transcurso del partido ese gol? A ver, no hay duda que un gol... Quique González, un seguidor, dice, Monu es así de malo, como parece, lo digo por las declaraciones anteriores y posteriores del partido, no dio ni una. Quería comentar eso más tarde, porque ya hablamos de las declaraciones previas, pero es que las declaraciones post-partido me parecen ahora incluso. Sí, 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 claro, porque la previa, hoy lo he comentado también que, bueno, que las ruedas de prensa todos sabemos que se dicen muchas mentiras y, bueno, tú puedes comentar que el Córdoba tenía a todo el mundo y demás y habrá gente que se lo crea en Murcia. Quedan mal, está claro, pero, bueno, puede colar. Pero, hombre, después del partido hacer esas declaraciones que el 1-3 viene en una contra, perdona, chico, pero lo vais. Eso es espectacular, eso es espectacular. Después de que hemos subido, ¿no?, el corte de la jugada entera. ¿Quién lo ha subido? Y lo están subiendo a todas cuentas. Es espectacular la jugada, la salida desde atrás y, perdóname la expresión, pero el sinvergüenza de Munúa dice que es una contra en rueda de prensa. Es verdad que... El entrenador que tiene una imagen que dar, o sea, ¿se puede permitir una figura así hacer ese comentario? Es verdad que cuando estás en el banquillo con la tensión y demás, cuando las ruedas de prensa son 10 minutos, 15 minutos para acabar el partido y muchas veces, pues bueno, no tienes toda la jugada en la cabeza o la idea fresca y demás. Y estás procesando todavía ideas. Claro, y te preguntan por algo y tienes que contestar y encima, uruguayo, que le gusta hablar más de la cuenta, pues claro, es que puedes meter la pata, como yo ahora, ¿no?, metiéndome con todos los uruguayos del mundo, pero, sí, sí, por supuesto, me lo han puesto fácil, pero bueno, peor es pegarle a otro portero de tu equipo, ¿no?, como ya también hizo él. No me acordaba de eso, no me acordaba de eso, de verdad. Claro, por eso ahora me da más miedo mis declaraciones. Que nada, que yo creo que ahí muchas veces hablan aceleradamente y sin tener un análisis o un juicio totalmente claro de lo que ha pasado, ¿no? Pero bueno, es que ya dan las declaraciones previas y hay un ambiente ya calentito según he visto en Murcia, porque el partido contra el Recreativo Granada se gana sobre la bocina de Cachamba y ahora el partido del sábado fue un meneo apoteósico del Córdoba, que era la primera parte. Pero lo ganan porque el Recreativo Granada se echa atrás. Sí, sí, por eso lo ha ganado a punto. No nuestra guerra lo que pasó en el día del Recreativo Granada. A ver, yo, porque como sabía cómo venía la gente de Murcia, ¿no? Con el tema de Unión Fútbolística Cordobesa, pues me metí un poquito a cotillear, ¿no? A ver cómo estaban los ánimos. No los vi tan mal, Como me hubiese gustado porque tenía ganas de reírme. Estaban, por supuesto, picados, ¿no? Había mucha gente picada, mucha gente que había estado hablando en la previa. ¿Pero en la previa o en el post? No, estuve revisando al post, ¿vale? Ah, bueno, y es verdad que todavía la gente confía, como que el discurso, que me parece bien, el discurso es muy pronto, destacaban mucho la figura de Carrillo, si le pegaban algún palo a algún que otro jugador, pero no era, todavía no era, no era masivo. Es normal, al final tú ibas con muchas ganas, te han venido, te han meado la cara en tu casa, entonces es normal que se hayan picado, ¿no? Pero que no los vi tampoco muy, muy preocupados todavía. No, a ver, primer partido en casa y demás y saben también que al final es un Córdoba que no pierdes con él. Es uno de los partidos que duele, acuérdate de nuestro con el Ibiza, que sin ser un mal partido. Pero es que lo de aquí fue demasiado drama, Ramón, que aquí fue una, se nos fue de las manos totalmente, con declaraciones como que este equipo está para salvarse y ir poco más, que fue una descomposición, vamos. Hablar de los ocho del año pasado, de los ocho fatídicos jugadores del año pasado que recurrentemente se resalta que un equipo o un equipo del Córdoba puede tener esos ocho jugadores, ahora hablaremos de esos ocho jugadores, a ver si es que al final, a ver si es que al final no son tan malos, ¿eh? Como parecía. Es que está claro, es que, bueno, ya lo comentamos la semana pasada y aquí se han quedado ocho jugadores, a lo mejor alguno hubiera salido mal, a lo mejor alguno se podría haber quedado por nivel, pero esos ocho futbolistas que es el bloque importante del año pasado, era un equipo que el año pasado pues bueno, iba primero, entonces al final son jugadores que con una idea, bueno, no voy a hablar ahora de aquí Cazurro, ¿no? Pero puso un tweet bastante elocuente, ¿no? Este año hay entrenador y yo creo que es la parte fundamental de diferenciar, el casa que estamos viendo ahora, más participativo, con una idea de llegar, controlar y tocar de cara, ese Quique feliz, no sé, que vaya mejorando Simo, Ese Quique que tras el cambio de Inma Ruiz que entró por Simo, cayó a banda y no se perdió, cosa que el año pasado participó por izquierda como este partido y estaba totalmente perdido sin saber qué hacer y sin embargo ayer desde la izquierda supo participar y crear el juego y coger la manija del equipo desde la izquierda, eso quiere decir que hay algo de ideas que te han explicado. Fue un partido redondísimo de Quique, para mí el mejor del equipo, no sé si tenemos los resultados definitivos de la encuesta del MVP pero... Justamente lo estoy repasando, iba ganando Quique, no te creas que iba ganando por mucho margen pero estaba Quique en cabeza, le sacaba como un 5% a casa, te lo voy a confirmar ahora cómo ha quedado. Sí, Quique ha ganado con un 40,4% y casa con un... ha quedado segundo con un 34,9%. Ala es Sala, el tercero con 24,1%. O sea, también hay que ser justo y me gusta remarcar ciertos nombres, lo puse por ahí en algún tuit, creo que con Mario que está por aquí escuchándonos, a mí particularmente me gustó mucho tanto Calderón como Diarras, creo que es un partido que realmente puede destacar cosas positivas casi de todo el mundo, ¿no? Sí, yo creo que la Peña también dio un paso adelante, lo vi bastante más seguro, hay muchos nombres. Vi comentarios negativos sobre la Peña y ayer yo ya tranquilamente viendo el partido. De hecho, acabo de subir ahora mismo el resumen a la cuenta de Twitter, ¿vale? El resumen que hemos hecho, le he puesto muchas capas que se note que el resumen lo hemos hecho nosotros, bueno, lo he hecho yo, pero bueno, venga, Ramón también ha aportado lo suyo. No, hemos hecho lo suyo, no, tu vergüenza, solamente le has puesto la marca de agua. Le he puesto mucha marca de agua, que se joda alguno, y bueno, ahí se puede ver que la primera jugada que tienen ellos de peligro, Goodell va al suelo, La Peña, el que aguanta y lo hace fenomenal ahí Adrián La Peña temporizando, con balón, es verdad que pierde algún balón, pero por arriesgar, para ser tenso, no para ser dormido, es verdad que él arriesga, entonces el que arriesga es el que va a fallar, si no te la juegas no te vas a equivocar y él asume esa responsabilidad. Después la jugada de la pulsión de Carlos Marín, queda en evidencia él porque es el que le pasa la pelota al lado, pero es que creo que le da en la espalda, no sé si a Rodri, y claro, esa jugada tan rápida viendo por la tele nosotros, pues claro, dice, hostia, se la ha comido, pero es que ahí en el campo te da en la espalda y ya él iba lateralizado hacia su derecha, el balón le va hacia la izquierda ahora y la verdad que ahí está un poco lento de cintura, pero bueno, de verdad, mala suerte. ¿Tenéis ahí el vídeo abierto? Si queréis, vamos comentando el resumen que hemos montado. Hemos montado, perdón. Yo sí, ahí se ve como la peña cuando el equipo estaba adelantado sabe temporizar para que llegue la ayuda y eso no te da mucho. Tenemos un invitado que quiere participar después de mucho tiempo, ¿vale? Tenemos aquí a Rafa Japón con ganas extra. Vamos a darle paso. Y ahora decís por dónde estábamos revisando, ¿vale? Para que comentemos y estemos todos en línea por si alguien que nos está escuchando también está repasando el vídeo. Venga, no, pues... por aquí. Señor Japón, abríte ese... Hola, hola, buenas. Ahí está. Nada, un saludo a todos de esta iniciativa que tan bueno rato nos dio ya el año pasado. Bueno, solo quería comentar dos cositas rápidas. Una, tampoco hay que hacer mucho caso a la gente sobre los jugadores del año pasado. Los ocho, esos de los que habláis, han demostrado fehacientemente que pueden ser top en la categoría. De hecho, yo no quiero volver al año pasado, pero insisto que el Córdoba arrasó, no jugó mejor, no lideraba, arrasó durante tres meses. Hubo gente también que echó de menos, que se quejó de la salida de José Ruiz, que el otro día volvió a demostrar que es un bulto sospechoso que se dedicó todo el partido a intentar lesionar a Simo y a Tique Márquez. O sea, que tampoco hay que hacer mucho caso a la gente. Nada, solo era eso. Un abrazo, chavales. Bueno, bueno, quédate un poquito, Rafa. Quédate, quédate, Rafa, hombre, sí, ponte en silencio si quieres. Yo creo que no puedo añadir nada más a lo que ha comentado Rafa. No sé, Artur, Rafa, si vosotros queréis añadir algo. No, yo... Muy de acuerdo. Yo hoy lo he comentado que a ver, que Murcia ha hecho una gran plantilla. Yo lo pongo en duda. ¿Que ha fichado muchos jugadores? Bueno, sí, pero quiero ver esos jugadores cómo rinden durante todo el año. Ese centro en el campo con cinco jugadores titulares. Bájate un poquito, que tú dijiste que íbamos a perder seguro. Bájate. Sí, hombre, no, no, pero yo te dije que íbamos a perder porque espero más de este Murcia, pero ahora mismo le va a costar. También te dije el viernes que había visto ya el partido contra el recreativo Granada y bueno, desastrito. Entonces siguen con esa línea. Es decir, ¿este equipo puede ser muy potente? Sí, pero ahora mismo no lo es. Entonces, vamos a ver hacia dónde van. Es un equipo que a priori tiene que estar arriba, evidentemente, pero le va a costar. Bueno, tiene que hacer muchísimas cosas. Lo que ha comentado Rafa de José Ruiz es evidente. José fue ayer a dar y ya está. Con balón se queda corto. Hoy en la tertulia en Canal Sur decía Cisco que por qué había dos laterales derechos profundos y no ninguno defensivos. Yo creo que la idea de Iván Ania está clara. Iván no creo que vaya a cambiar mucho su filosofía sea jugando en casa, sea jugando fuera, sea jugando contra el Ibiza, contra el Murcia o contra el San Fernando la semana que viene. Vamos a querer siempre ser dominadores, ser profundos por banda. Entonces, ¿para qué quiere un José Ruiz en el equipo? Que sí, que José te puede subir la banda, te puede ayudar, pero no es el tipo de futbolista que necesita el Córdoba. El Córdoba, sí, pero al hilo de lo que dice Rafa Japón, aquí se pidió una limpia absoluta, se pasó a llorar casi la salida de todos los jugadores, porque si tú te ves los tweets de despedida de José Ruiz, de Eka, de Willy, de un montón, se lloró la salida, que al final pasamos de un extremo a otro y ahora otra vez estamos en el punto ese, que si los ocho titulares son del año pasado, que entonces que no hemos equivocado, entonces bueno, no sé si estamos hablando de una afición no madura, directamente que no sabemos de fútbol, no sé cómo calificarnos, pero somos especialitos, al final hay que decirlo, somos especialitos y el entorno de Córdoba, por mucho que se diga que no, somos especialitos, supongo que al final no hay que darle mucha importancia a la opinión de la gente porque hombre, es verdad que cada uno tenemos la nuestra, nuestra opinión, cada uno, a mí por ejemplo me dolió mucho todo el tema Puga, creo que Puga sí podía habernos sumado muchísimo, yo creo que fue probablemente el más jugado del año completo y eso que jugaba mucho a la serie. Dos meses antes se acabó, ¿no? O por eso también fue el mejor, porque aparte chunga chunga ya no le vimos. Bueno, ahí ni siquiera Puga, pero ahí ya probablemente había algún problema más allá de su no renovación, porque evidentemente la ha merecido durante mucho tiempo, ya no sé si Juanito tuvo razón o no en temas económicos ya ahí no me meto, creo que está en el Atlético, ¿no? Sí, voy a buscar ahora mismo si ha debutado ya, porque creo que en la temporada no ha jugado. Mucho dinero allí, sinceramente, pero bueno, pero bueno, que el equipo el equipo respondió el día de, yo no pude ver el partido de Ibiza porque estaba fuera, pero pero no sé, yo escuché a Toni Kroh 90 minutos y sí que es verdad que aunque la segunda parte pareció que íbamos a perder en cualquier momento como así fue, pero no sé, dimos la talla, si el Ibiza es tan bueno como todo el mundo dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Y no sé, y sí que es verdad que el partido del otro día fue muy bueno y en San Fernando, pues, si somos capaces de ganar también, pues, como si no hubiera pasado nada el día del Ibiza, ¿no? Y la verdad que, hombre, un día así, a mí me recordó mucho, aunque hace muchos años ya, de aquel 0-3, al Sabadell, aunque ya iba a la Liga un poco más avanzada, pero sí que es verdad. esa es la parte final, ¿no?, de Liga. No, no, que todo, bueno, todo ya quedado bastante. Con nada, 10 o 12, eso fue la primera vuelta con Paco Gémez. Pero sí que es verdad que nos convencimos todos de que ya había equipo y aunque esto es muy temprano, pues, la verdad que nos hemos ilusionado un poco todos si es que no tenemos remedio. De hecho, a mí me, en la que estáis hablando, en Murcia nos ganamos también con Paco 0-1 o 0-2. Mira, en Murcia ganamos una vez con Paco en Copa del Rey con gol de Quero, Quero el bajito. Sí, el muy bajito. 0-1, si no me estoy equivocando de partido, 0-1 en la prórroga, pero ese partido nos quedaron un buen. Pero digo, la verdad que nos ha dicho es Quero, ¿no? Quero fue, ¿no? Quero, sí, Quero. Y en el minuto 90 o por ahí. No sé si fue en el 90 o fue incluso en la prórroga, tengo mis dudas. Pero en ese partido creo que debutaba Carlos Arias de portero, puede ser, ¿te acuerdas? El boliviano. El mítico, el boliviano. Sí, el boliviano. Sí, sí, y paró, ese día paró todo lo que nos paró luego el resto del año. Y, bueno, ese día no es una imagen de un equipazo. El partido de Sabadell que decía Rafa, sí, sí fue un baño brutal. Y a mí, sí, no sé si es exacto, pero va en esa línea de partido, la verdad, del otro día de Murcia. Entonces, yo estoy hablando el otro día ayer contigo, Rafa, por intercambiando tweets. Por supuesto, hay que tener los pies en el suelo. Yo, sinceramente, disfruté un poquito más la tarde, la tarde noche del sábado por el pesimismo que se respiraba, porque es que tú lees los tweets de respuesta al tweet que el Córdoba publica con las dorsales, con la plantilla final, y es para echar hasta llorar. Que sí, que estoy de acuerdo que no hay que hacer caso a la gente, pero al final eso es un núcleo de opinión que al final, como bien dijo Kike, el día de su rueda de prensa de la Capitanía, los jugadores leen las redes sociales y es que, repito, las respuestas son para llorar. O sea, es que tú ves la respuesta y yo no sé si es que nuestra plantilla ese día se había convertido en la plantilla del Alcoyano, vamos, sin faltar Alcoyano, que luego... No, no, faltándole, faltándole. No digas que no, coño, ha faltado, vamos. Pero que me he metido en el Alcoyano sin saber la plantilla que tiene, pero que... No, no, eso es malísimo. Y al final, pues yo creo en ese sentido es donde patinamos y creo que nadie de los que estamos aquí duda que si nos da por ganar en San Fernando el objetivo es ascender directo. O sea, hemos pasado de un extremo al otro. Bueno, venga. No tenemos dudas. No, no. Ahora van al suelo. ¿Eso no son los comentarios que se van a leer, Arturo, si ganamos en San Fernando? ¿Cuánto nos ha puesto? No, sí, sí, el salmorejo mecánico y la... Anianeta o Ibaneta o... Ibaneta, por favor, Ibaneta. Bueno, esa chorra a la que a ti te gusta tanto. Bueno, me gusta más Ibaneta que Anianeta. Bueno, tanto monta, monta tanto. Esa cosa al final es que, bueno, la gente pues se sube a los carros y cuando vamos bien todos vamos a las tendillas y cuando va mal... Es normal que la gente esté contenta, que yo no quiero que la gente... Pero que somos muy extremos, somos muy extremos. Claro, somos muy extremos que siempre lo he dicho en la afición andaluza en general somos así con todos los equipos. Sergio Ramos era un tal, 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 tal y ahora Sergio Ramos nuestro salvador y gracias por venir. Hace ya unos años que ya vamos cumpliendo años y la verdad que se juntan varias clases, una que voy cumpliendo años y otra que cada vez conozco menos a los futbolistas de los otros equipos porque hasta que ya no avanza un poco la temporada yo la verdad que no conozco prácticamente a nadie más allá de los anteriores futbolistas del Córdoba que por ahí andan todavía. Entonces, yo creo que también lo comenté el otro día en Twitter que yo para mí una buena temporada es aquella en la que mi equipo está luchando hasta el último momento por ascender porque casi siempre era el objetivo del Córdoba. Entonces, lo que pasa es que claro, cuando avanzas la temporada, yo lo del año pasado, evidentemente, y cuando iban dos meses es que es imposible pensar que el Córdoba no iba a ascender incluso directo. Pero, hombre, realmente el objetivo que... Yo miraba en qué jornada íbamos a subir para no engañarte. O sea, que yo me meto dentro del grupo de la afición de extremos también, pero que yo estaba mirando si tenía que ir a Mérida a acelerar el ascenso otra vez. Sí, sí, efectivamente. Exactamente, pero es que de verdad lo digo que a mí eso no me ha pasado nunca. Es decir, o al menos ya cuando ya con esta edad que tengo, pero es que era una cosa bárbara. Es que yo creo que el Córdoba jugaba incluso mejor que el año de segunda de RAF. Es decir, yo creo que jugaba incluso mejor. Entonces, claro, evidentemente, ahí ya cambia todo, pero a priori yo para mí es un buen año si el Córdoba está peleando, aunque no se meta incluso en peleas, pero si está peleando hasta el final y tiene opciones matemáticas de llegar al play-off. Rafa, nos vamos a meter en el play-off. Estoy convencidísimo. Yo creo que este año tenemos la base de un entrenador que sabe de qué va esto, que ya ha demostrado ser bueno, que con el Algeciras ha hecho cosas buenas cuando tenía futbolistas y el año pasado que no tenía futbolistas pues no ha tenido que sacar las castañas de cualquier manera y ha sacado las castañas del fuego teniendo que defender más de lo que a él le gusta y después hay una plantilla que es corta que no tiene grandísimos nombres pero es una plantilla equilibrada y coherente que al final es lo importante que tú para qué quieres traerte jugadores de segunda si esos jugadores van a ser pueden ser muy buenos y después con otros que no sean tan buenos eso lo hacen equipos caso de esta semana el San Fernando tiene tres o cuatro futbolistas que suben mucho el nivel pero el resto es de un nivel muy bajo pero bueno pero es que un Córdoba si quieres tener una plantilla corta tendrán que ser todos muy similares para que todos puedan entrar y salir en algún momento dado si el Córdoba tiene un jugador súper determinante que tenga que jugar todo sí o sí al final va a crear una dependencia sobre un futbolista que en el momento que no lo tenga por H o por B va a ser contraproducente evidentemente si hubiéramos podido tener no te voy a decir Florín porque ni Florín me parece determinante esos niveles pero un jugador top 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 de verdad pues evidentemente ojalá hubieran bienvenido pero para traer jugadores de segunda que parece que sí pero tampoco son tan superiores al resto eso al final sí te hace vender abonos que la gente se va a abonar y que viene eso viene Florín y dos mil personas más se sacan el abono pero luego en el día a día no es tan diferencial si viene Florín que sé que Florín está ya como está pero si viene Florín y me saco otro abono te digo la verdad sí pero eso para la afición por el cariño y demás pero luego deportivamente qué jugador o lo he comentado también qué jugador te garantiza meter 20 con esta categoría sí ni siquiera Florín ni ninguna categoría si realmente el fútbol es igual en tal lado o sea eso de esta categoría esta categoría es otro de los típicos y el fútbol es igual en tal lado el fútbol es equilibrio como tú has dicho antes el equilibrio es la palabra magica en cualquier categoría totalmente y lo veremos si lo tenemos un eso es y el jugador que va a meter los 20 goles lo tenemos aquí Antonio Ramón venga ya lleva 3 no puedo negar el año pasado el año pasado hizo 9 7 7 hostia pero incluso no me quiero poner la medallita ahora pero incluso suena que te va a poner la medallita incluso el primer partido acá con ese golazo que me dio porque fue una cosa bárbara ni siquiera en ese partido no fue bueno la sensación de que casa estaba bien no no ese partido fue malo de casa en general de hecho estaba bastante desapercibido yo entiendo a lo que se refiere Rafa y es que el año pasado incluso la primera vuelta que a nivel de números fue buena porque al final se planta en noviembre con 6 goles que no es una mala cifra también tiene el golazo que le mete el Castilla pero es verdad que incluso en esa racha se le notaba esa falta de chispa esa falta de dar el último bocado que llegaba el año de antes luego ya lo que pasó en la segunda vuelta es que yo creo que se acumuló todo o sea el equipo se vino abajo completamente el que entraba salía y se juntó todo pero incluso en la primera vuelta yo entiendo lo que quiere decir Rafa y parece que eso ahora sí se le ve y una cosa importante Ramón que el año pasado lo destacábamos mucho es que casas el año pasado y seguramente el anterior en segunda aceleración no aprendió mucho de fútbol lo estábamos diciendo que no había evolucionado nada sigue siendo esa casa ese delantero que te viene la pelota y bueno si te viene cerca del área pues patapum y para adentro pero estos dos partidos a mí me está dejando una sensación casa de ese jugador que puede ir en apoyo tocar moverse ayer hay una jugada en el área bregando con la defensa del puro Antonio Casas de segunda federación pero ya este año extiendenlo con los del Murcia es decir que ha dado ese paso adelante y no sabemos qué culpa tiene Ibanania o es la confianza simplemente pero este casaje sí es ese delantero que por el que se lo renovó que el año pasado tanto criticábamos esa renovación potente pues este año sí parece al principio y se criticaba luego como todo siempre pero bueno yo lo decía ayer no quiero entrar en este debate a mí yo celebro sus goles casi como si fuese mi hijo porque al final lo he sentido esta guerra como mía es verdad porque pienso que aunque estoy de acuerdo con Rafa que le faltaba esa chispa o esas ganas el año pasado creo creo que al final el año pasado al final de temporada se puso el foco principalmente en algunos jugadores el principal sabemos que fue Kike pero yo si vi otros señalados como él como el propio Antonio o como Simo y creo que eso fue algo lo que pasó ahí dentro fue algo general no fue algo concreto de jugadores me parece que eso fue un poco injusto y yo sinceramente me alegro mucho de este comienzo y ojalá siga así Avanti y con Kike de la mano sí, sí Kike está en plan en plan estelar aún así escuchamos la jugadita el detalle de ayer de ese balón en banda izquierda que viene por alto y le da el taconazo a Calderón para continuar pues a progresar mamita creo que nunca nadie ha dudado de la calidad de Kike sí, sí, sí se ha dudado de la calidad de la calidad también no, no sí, sí también claro que que hacía que ni chutaba bien que perdía todos los balones se han dicho también vamos que en parte el año pasado es verdad que que hacía partidos que era un un 2 de 10 entonces era insalvable pero pero claro se han dicho muchas cosas que que bueno que ya se está demostrando que he dado un paso adelante y ayer ayer me encantó el tema capitán y creo que hay que pasar sí en la celebración del primer gol aguanta el corro durante unos segunditos más tiene otros otros momentos también en la amarilla de Alex Sala que que saca el codo a pasear no como dice Mario Zakari Alex Sala y su media de amarilla por partido directamente fue Quique lo cogió empezó a hablar con él y se fue Quique a hablar con la peña y estuvieron conversando sobre bueno el momento del partido supongo pero pero me gusta mucho esa relación que está teniendo Quique con el brazarete y sabiéndose responsable y parte fundamental al final del equipo yo creo que él se ha sentido muy valorado porque sus compañeros lo vieran como ese líder ese capitán y está actuando en consecuencia por lo tanto yo ahí chapo yo sí quería o sea aunque sabemos que los fichas todavía pues no están en forma están tardando ¿cuáles son las claves de este resurgimiento que se ha visto de los 8 del año pasado más los complementos que están teniendo en el 11 ¿influye que la competencia independientemente de su estado de forma es superior ¿influye el cuerpo técnico? entiendo que hay un poquito de todo pero ¿cómo veis vosotros ahí ese ese salto o esa chispa que se le ve a algunos de los jugadores del año pasado? ¿qué es lo que puede estar teniendo más influencia ahí? yo creo que un reset ¿no? de cuerpo técnico nuevo nueva idea y yo creo que es un reset que dice temporada nueva vamos a iniciar un nuevo proyecto otra cosa no le veo también veo que el cuerpo técnico tiene una idea por la que trabaja no siempre es otra caballo y rey allá se le vio una forma distinta de atacar que en la jornada uno con la misma idea pero los inicios eran diferentes y se buscaba otra cosa diferente para hacer daño al rival el año pasado solo se le veía siempre la misma idea no cambiaba aunque el rival fuese diferente hoy ayer el sábado vimos que el equipo atacaba exacto el sábado claro es que yo el sábado vimos que el equipo atacaba de manera distinta al Murcia que al Ibiza y eso que era que no yo creo que ayuda al jugador cuando se enfrenta al equipo y cuando se mete en el verde al final hacer las semanas diferentes tiene que tiene que notarse en algo y bueno Iván es muy buen entrenador ya lo iremos viendo durante la temporada y sobre el tema de los ocho ser titulares y demás y estar en ese punto diferencial yo creo que un aspecto importante es que de base son buenos jugadores de la categoría de segunda que tienen ganas de resarcirse y de tercera que evidentemente han llegado antes han entrenado más y están físicamente mejor que los Recio Isma Ruiz Adilson Toril evidentemente están más adaptados y eso pues se nota si el año pasado hablamos que el bloque que subió de segunda federación a primera federación se imponen a equipos de los que eran una categoría superior pues bueno estos mismos ya estaban hechos a la ciudad han llegado a tiempo han hecho toda una pretemporada en condiciones entonces claro pues se le da un puntito de chispita además después la semana pasada hablábamos que físicamente el equipo le faltó un poco para igualarse a Ibiza y señalábamos aquí el tema de los cambios el poder jugar el partido con 15 jugadores del primer equipo evidentemente el astro al Córdoba esta semana que nos hemos enfrentado en Murcia que ha hecho una pretemporada como nosotros de muchos cambios de jugadores que salen que llegan tarde y tal pues ahí físicamente se ha igualado la cosa entonces es verdad que ahí hemos sido superiores desde desde el principio y el Murcia no tenía esa ventaja sin querer faltar a nadie y a diferencia de con el Pep de Granada podemos decir que este año hay entrenador o hay muy pronto para aseverar tajantemente eso yo lo dije primero ahora y Rafa lo señaló cuando sacó los números a mí es que Ibanania siempre me ha llamado la atención entonces no entraba en mis premisas porque la verdad no miré el entrenador del Algeciras cuando buscábamos entrenador pero una vez señalado a mí me pareció una muy buena opción y él mismo sabía que para seguir en esto del fútbol tenía que volver a coger un toro importante el Córdoba lo es y seguramente el Córdoba haya conseguido una opción más barata que otras y con un nivel muy importante porque Ibanania seguramente no haya venido cobrando lo mismo que pedía Alberto González de Linares o el del Ceuta seguramente haya cobrado bastante menos y venga la misma línea que el resto de los fichajes Voy a leer algunos comentarios que están dejando por aquí y quiero también que entremos porque bueno aunque hay muchas cosas positivas como estamos comentando quiero comentar la jugada del penalti porque a mí me sorprende mucho negativamente lo que hace el Barran ahí dejando claro que las imágenes no me parecen nítidas y no sé si llega a haber un contacto real pero hace un movimiento muy extraño dentro del área que a mí me llama mucha atención por lo bien que hace lo de situarse y cuerpear para intentar que no tenga zona de disparo y ya estando dentro del área hace una cosa un poco extraña que a mí me sorprende eso lo quería comentar leo los comentarios y pasamos a eso Fernando nos dice por aquí Fernando Sánchez que aquí Marquez se lo ha dicho de todo y que por supuesto se lo ha criticado hoy ha estado en la tertulia de la SER y ha dejado buenas pinceladas yo no he podido escucharla no sé si si había estado alguno ahí que queréis comentar no yo tampoco pero hoy después de jugar contra el rodilla era un buen día para escucharla la verdad y Rafa Garrido nos dice por aquí que si Carlos Marín de verdad quiere estar aquí que lleva sin estar centrado mucho tiempo y ya no solo la jugada de la expulsión el sábado fallaba hasta pases fáciles bueno yo no a ver el tema de los pases yo no me he fijado que haya fallado muchísimo en pases pero si es verdad que es un portero lo comenté la semana pasada que le cuesta empezar las temporadas que se va metiendo poco a poco que viene un poco no pesado pero bueno los porteros es muy importante que vengan al 100% y yo creo que él nunca empieza a su 100% las pretemporadas entonces ahí le cuesta un poquito también es verdad que ha habido ofertas por él y que el club no lo ha afectado entonces no sabemos si él quería quedarse o no pero bueno yo creo que es una de las posiciones que puede ser mejorada yo creo que tiene un buen nivel tú lo tienes un poquito cruzado lo tienes un poquito cruzado yo creo que puede tener un buen nivel lo único que tiene claro es que como siempre si queremos tener un jugador si mejora la mentalidad no estaría en el Córdoba estaría en segunda división porque yo creo que calidad Calamarín tiene pero claro tenemos que tener las deficiencias si Calderón tuviese también cabezas no estaría en tercera estaría en segunda mínimo es así totalmente claro hemos hablado de los fichajes que han llegado tarde Adri Castellano no llega tarde Adri Castellano inicia la pretemporada del día 1 yo ya dije que me parece que Adri Castellano no era ni mejor que Calderón en el lateral izquierdo ni mejor que Gude en el central izquierdo por ahora lleva cero minutos no tiene ese nivel o qué es lo que está ocurriendo ahí yo creo que para lo que quiere Iván Áñez yo creo que Gude y Calderón es lo que más se le ajusta a la idea de Iván Áñez y aparte yo creo que Adri Castellano cogerá galones y aumentará su peso en la plantilla conforme transcurra la temporada cuando empiece la amarilla a pesar cuando empiece ya las piernas a pesar ahí te va a dar mucho Adri Castellano porque se puede jugar tanto de lateral como de central lo único que tendrá que ajustar es las piezas Iván Áñez si juega de lateral pues lo interiorizará como hizo contra el Linares y buscará otra otra forma de salir y un detalle Ramón yo creo que Adri Castellano es el jugador que elige Iván Áñez como capitán porque Iván Áñez dice que él ha elegido uno un jugador que viene de otra categoría superior y demás y dice que Recio no es entonces evidentemente Adri Castellano seguramente si alguien se puede quedar seis minutos en este inicio sea Adri y que seguramente Iván ha hablado con él que a lo mejor no ha tenido la oportunidad pero no me sí que tendrá sus momentos claro que por el partido pues mira no se ha dado las circunstancias que juegue contra Ibiza pues bueno yo creo que podía haber entrado porque teníamos problemas ahí en banda derecha pero es verdad que ayer que el sábado estaba bastante controlado la banda derecha Pedro León físicamente aún no está para mucho y no tiene otro extremo puro entonces no sufrió mucho la banda derecha por ahí estuvo cómodo y los últimos minutos era mejor la opción de Carlos García esos últimos dos minutos así que jugó Carlos para defender el área pero estoy seguro que Adri Castellano va a acabar con bastantes minutos y siendo importante en los partidos ya sea con de central de lateral en defensa de tres que seguro que en algún momento creo que la plantilla da para ver ese dibujo y al final esto es muy largo ya lo vimos el año pasado y Adri va a ser va a ser importante tendrá sus momentos ya sea su central lateral o lo que haga falta Dejo un par de preguntas que hay por aquí ¿vale? A ver cómo la veis Una de Córdoba de Barrio que si creemos que Isma y Regio acabarán siendo titulares que a día de hoy lo ve difícil por el nivel de Dierrasala Yo particularmente dije el otro día que a lo mejor acaban jugando que creo que aquí no vamos a tener las rotaciones absurdas que teníamos el año pasado creo que todos serán protagonistas y tendrán minutos pero que Isma y Regio van a tener que sudar la gota gorda para hacerse con un puesto aquí eso sí lo tengo clarísimo A ver estoy comentando lo dicho antes ¿no? El tema de la amarilla Alexa la lleva dos en dos partidos ya vimos la opción de Diarrama más adelantado en el momento que sale Isma Ruiz que Isma Ruiz pues bueno igual que que me gustó que me gustó sí sale con las ideas claro que Isma Ruiz es un jugador muy bueno no no me gustó Diarrama me gustó Diarrama sí por delante Diarrama ganó muchos duelos que eso quieras que no te permite no sufrir atrás ganó muchos duelos de balones divididos y cuando salga en transversión tiene un motor y no se cansa le da igual que sea en minuto 80 que en minuto 10 va igual y que Isma se acabará acabará entrando en ese mediocampo entonces al final necesita esa variedad esa gama de jugadores porque igual va a medir lesiones sanciones y demás y van a tener su momento pero es verdad que que les va a costar ahora mismo porque los dos están físicamente Diarrama como siempre y Alex Sala está muy bien y los otros dos es verdad que están antes pero que entrarán cuando jugamos contra un 9 alto sí eso no eso no lo puso en el tweet que pusimos después del partido no lo puso mi señor tío Juan nos puso lo del delantero sí nos lo puso y también lo del cambio de Simo por Isma Ruiz bueno el tema el tema de los de los centrales a ver es que Google cuando sacamos en verano temas estadísticas me llamó la atención que era un jugador que no ganaba muchos duelos aéreos yo no tenía ese concepto pero puede ser es verdad que muchas veces Google los disputa y no es que los gane pero tampoco los pierde pero es verdad que la peña no es ese ganador de duelos físicos entonces ahí nos va a costar un poquito más al llegar dos o tres que me sorprendió y estuvo más contundente el punto que quería tocar con vosotros porque he leído mucho en alborlar la figura de Carrillo a mí no me parece que Carrillo gane sí estuvo bien pero sí a mí me pareció un elefante no pero bajo bajo muchas de pecho y es que estuvo River fue Rodri pero yo para mí Carrillo hizo papel digno Arturo que me da con Ovolski en la jornada uno cada vez que un balón alto llega que digo es que la bestia esa se la va a llevar seguro y el otro día yo el otro día no tengo en ningún momento sensación de peligro o de hartazgo de decir este tío no deja de llevarse no pero también el planteamiento fue diferente el Ibiza si buscaba continuamente ese envío directo a Ovolski y estaba preparado y el Murcia lo usó de recurso porque intentaba salir no podía y ahora cuando buscaba el largo y la verdad que hombre Carrillo no es tan potente como Ovolski que por cierto creo que Ovolski fue su frente esta semana lo que hablamos de las gestiones las gestiones de los equipos y de los de Ibiza cuando llegue en el minuto Ibiza que ganó 1-0 de penalti en el 92 por cierto efectivamente entonces ya veremos esa complejidad de gestionar ese grupo de un Ovolski que aquí hace un señor partido y la siguiente semana chicos queda tener banquillo que ha venido un jugador de segunda a salvarnos pues bueno vamos a ver cómo se gestiona eso desde Ibiza pero bueno que es verdad que no es el mismo tipo de delantero y que se defendió un poquito mejor esas acciones después como he dejado en el resumen esa jugada que Goodell va al suelo en el minuto 5 ya ganando 0-1 y la peña tiene que temporizar en la peña le echa una bronca a Goodell diciendo que para qué va al suelo ahí se tiene que medir más el serbio y un defensa que Rafa lo ha comentado muchas veces un defensa no puede ir al suelo y menos en medio campo que deja vendido al equipo y yo creo que son cosas que iban a ir ajustando una cosa que habla bien de nosotros es que a nosotros también el Ibiza se nos adelantó aquí y sin embargo el Córdoba no le ha perdido la cara al partido quizás hasta el 2-3 y esta gente según parece no sé si es que nos llegaron o directamente le perdieron la cara por un gol el trempanero eso habla bien de nosotros también es verdad que habla bien del Ibiza yo no conocía el detalle este de que el delantero Oboski es que no es el nombre el ruso no había sido no había sido titular esta vez eso es verdad que habla bien del Ibiza porque parece que hay banquillo y bueno también os digo imaginaos el año pasado yo lo que digo es que el año pasado la eso de tener un buen partido después que te pongan en suplente esto puede ser como el año pasado Kike Márquez empezó una buen un buen inicio de temporada y se comía banquillo por de las cuevas y cuando tú eso y cuando tú eso lo haces repetidamente el jugador no sabe qué hacer baja el nivel que se estará preguntando ahora mismo que los jugadores son y que los jugadores son egoístas por naturaleza que los jugadores quieren jugar hacerse ver tener un nombre y que a un futbolista lo de nuestra plantilla también no nos engañemos a nadie le gusta no jugar y Ovolski viene de hacer un partidazo aquí y sale de suplente y eso al final si esa va a ser la estrategia o la dinámica de plantilla va a tener jugadores descontentos y ojalá yo me agarro a eso ojalá le pase pero a mí me sorprendió mucho Cedric que está recién llegado oye que Cedric delanterazo ojalá lo tuviésemos aquí pero recién llegado y tú sientas Ovolski después del partidazo que hizo aquí a mí me parece un error ojalá cometa mucho de eso totalmente fue lo que destacamos de la Ebitda que hay que gestionar ese plantillo y en el Murcia pues no tiene tantos buenos nombres pero bueno igual hay muchos que quieren ser titulares y al final solo juegan 11 vamos a ver cómo le sale A mí si soy un especialista como vosotros en conocer tal gran cantidad de jugadores sí que es cierto que yo dije de cachondeo durante el partido de la Ibiza que yo con un Genny Varder de Ramaghan es un fumondo y sí que es verdad que ese futbolista sí me gusta a mí mucho y hombre demuestra que ahí hay mucha calidad y sí que es cierto que si el año pasado imagínate que el año pasado no hubiera tocado Fuenlabrada en la primera jornada lo hubiéramos ganado a que ellos hubieran salido de madre hubiéramos subido ya directamente en la jornada 1 pues vamos a cogerlo un poco por ahí parece ser que sí que el Ibiza va a ser un equipo de los punteros y bueno te puede ganar el partido y ya está y vamos a cogerlo por ahí y tampoco hace falta fustigarse y más después de hacer un buen partido como hicimos ayer en Murcia o sea que vamos adelante y ya está total sí no tendremos que ir tendremos que ir el 19 de mayo a ascender a Ibiza pero bueno eso ya lo veremos eso ya lo andaremos no a lo extremismo ya que ya hemos pasado de no hay que poner una nota positiva hombre y de alegría por que ya nos estamos pasando de la hora y no nos gusta extendernos mucho para no hacernos pesados o sea como creo que hemos hablado muy muy bien del equipo porque se lo merece porque así fue yo saqué aparte de la jugada al Barran que no lo hemos terminado de comentar un poco que es lo que hace ahí saco dos fallos que ni si me parecen graves que podrían haber sido goles perfectamente uno es el remate de Carrillo a saque de córner que hacen como un aclarado y se queda solo en el punto de penalti en el resumen en el resumen no aparece no consigo distinguir quién quién pierde la mano Calderón Calderón sí creo no sé si es Diarrar el que está con con otro vale pero pero bueno es un dos para dos no sé eso va a empezar pero vale bueno Calderón el año pasado también también era de los que marcaba la gente potente Calderón por arriba igual que he dicho que lo de Guder que no es un ganador de duelo Calderón por arriba tú fíjate que cada vez que hay un balón dividido va bastante bien entonces es verdad que puede llamar la atención que no pero pero bueno así estamos estoy viendo ahora el resumen sobre la marcha de Ángel Montoro el remate de Ángel Montoro esa es superioridad Ramón ahí hay un hay superioridad de ellos hay más jugadores atacando que que no estoy seguro pero pero había superioridad de ellos viene el jugador de un córner todavía no estábamos con 10 todavía no estábamos no 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 pero es que esa jugada viene el jugador de un córner lo tengo puesto ahora en el resumen que hemos subido la cuenta de de Pizarra Blanca y Verde en el 3.40 3.30 y algo si ahí empieza la jugada yo lo paro en el 3.42 que estás centrando de banda derecha y realmente hay bueno estamos mal posicionados estamos en el primer palo tres jugadores con uno de ellos y en el segundo palo hay tres de ellos con dos nuestros y ahí es donde estaba Montoro y bueno pues remata solo por suerte ese balón era de Montoro y no era Carrillo no era Rodri y no acierta porque la verdad que que pone el balón donde quiere prácticamente pero se le va un pelo 8 de cada 10 ocasiones sí y ahí hubiéramos tenido muchas dudas porque estamos hablando de que eso era el minuto 80 aunque el Murcian básicamente no nos hizo ni huy ponte esos últimos 10 minutos a aguantar un 2 a 3 nosotros también tuvimos y perdonamos sí para ponerlo 1 a 4 he metido la de la de Kike Márquez que coloca el cuerpo a poner al segundo palo la foto quedó muy bien pero pero bueno le fue al medio ahí bueno golpearía casi con el tobillo quiere meter el interior para darle rosquita y eso pues le daría con el tobillo prácticamente Kike pero la verdad que con un estado de confianza y la que señaló antes el minuto 70 no tuvimos muchas más al final pero bueno el equipo tampoco le hacía falta sí la primera parte fueron muchísimas que sacaba con la falta de sala espectacular la mano que saca el portero Arturo y lo de en rueda de prensa que comentó Iván Gani de los ajustes en el descanso ¿cuáles fueron? yo es que no me fijé mucho yo lo único que vi así de diferente es que retrasó el equipo en bloque medio poco más no he escuchado no he escuchado las ruedas de prensa no se vea eso pero bueno ahora comentándolo yo creo que el equipo bueno ajuste eso como no fuera retrasado un poquito más la línea para no tener esos problemas con los balones y a la espalda y ponerlo más en bloque medio tampoco yo no vi mucho cambio y tampoco hicieron ellos nada no ellos hasta acá fueron un poquito más directos pero bueno yo creo que si vi un Córdoba que fueron los minutos malos esos minutos de incertidumbre de jugar a que no pase nada y al final cuando tú juegas a que no pase nada te pasan cosas a ti el Córdoba quería que pasaran los minutos vamos 0-2 vamos lento vamos a tocar la pelota un poquito y ahí el jugador claro entra con las dudas de eso de no voy a perderla voy a dártela aquí y al final te desconectas un poco de partido los propios jugadores no sé quién fue el que comentó que empezaron a jugar un poco más directos Diarras Diarras se mosquea Diarras en la segunda parte se mosquea con los centrales se revuelve y le dice que tranquilidad que juguemos porque empezaron a tirar ya balones continuos largos saltándose a medio y fue una imagen que me gustó mucho lo tengo aquí apuntado para decirlo porque me gustó porque el jugador menos técnico de la plantilla en el centro campo fue el que dijo que siguiésemos jugando que no iba mejor así Sí, sí es que bueno Diarras tiene ideas claras también y él la pide la quiere y es lo mejor de las mejores cosas de Diarras que es verdad que no se borra esté más acertado o menos que el año pasado la segunda vuelta y había muchos partidos que se le criticaba a Diarras por las pérdidas de balón y era normal pero aún así seguía pidiéndole al chaval y tenía la responsabilidad de sacar el balón con un caballero que hacía ese mismo trabajo y ahí intentaba jugar más pero claro no es su fuerte una cosa por cierto que no hizo que no hizo Bernal ni cuando el equipo funcionaba es decir Bernal el año pasado por mucho que ascendiera después y todo lo que tú quieras Bernal se escondió el año pasado por las circunstancias que sea desde la jornada 1 sin embargo Diarras efectivamente las buenas y las malas pues lo pedía y quería ser igual que Carracedo igual que Carracedo Carracedo pues su eficacia bajó como bajó pero él lo seguía intentando y lo seguía intentando y eso es lo que a lo mejor le echamos en falta a casa y eso siempre es de valorar Es verdad que Carracedo sigue con ese nivel de intentarlo esperemos yo lo vi bastante bien el otro día creo que se está entendiendo muy bien con Alvarrán esos juegos de uno dentro otro fuera volvieron locos a Marvaro yo lo señalé en el análisis mío como uno de los jugadores más destacados y así lo creo También es que estaba solo también es que estaba solo Marvaro que no le ayudaron nada Porque el otro el otro que tú destacaste muy bien en ataque pero ayuda con él no cuente No, pero es que lo hicimos muy bien Rafa es que cuando subía Alvarrán se metía por dentro Jugaba muy bien los dos contra uno Jugaba muy bien los dos contra uno en banda Es que dejábamos uno fuera y de repente aparecía el otro por dentro o por fuera y eso es que es muy complicado de defender por cualquier equipo y más eso ahora en pretemporada que todavía no están las piezas sentadas que es que son una plantilla totalmente nueva en Murcia y al final bueno son los detalles que ahora es que nos muestra también aunque tengamos los ocho pero un paso por por delante y bueno lo disfrutamos Ramón Estoy viendo que me he dejado algún comentario por aquí lo meto y si querés vamos cerrando vale le decía otro ilustre oyente José de la Paz que los de casa a él particularmente a mí no le sorprende porque en pretemporada no hacía augurar que iba a ser su comienzo de de liga Sí es verdad que en pretemporada tampoco estaba tan fino pero pero bueno los momentos de la verdad empiezan y y bueno pues pues ha enchufado y ya es otro caso es que los delanteros siempre se dice lo típico no los delanteros van por racha tal no tiene nada que ver con el juego te llega uno a la meta es que es así es que no muchas veces no se entiende mucho ellos viven del gol y cuando llega eso pues cambia el estado emocional y es que es otro Antonio Casas totalmente vamos está apoyo faltándome y le va a gustar y le va a gustar mucho Ramón este comentario yo veo muchísimo mérito en los tres goles es verdad que el de otro día y el segundo son muy parecidos buenos centros los dos y buenos remates de cabeza además los dos de Calderón si no recuerdo mal no el de el sábado decimos ah decimos vale Calderón hace la carrera que luego Calderón no saldrá en la estadística de participación de ese gol pero la carrera que se pega Calderón es espectacular y el primero también es de muchísimo mérito hay que estar ahí en el minuto uno al rechace no es metiéndote en fuera de juego es decir que para mí son tres goles de muchos el gol del Castilla que es que todos recordamos oye es el típico que a lo mejor tiras diez veces o veinte veces y entra una pero pero los tres goles estaban donde tenía que estar y hizo lo que tenía que estar y hombre porque no nos vamos a ilusión a mí me suena a leer que Rafa en el el año pasado con ese gol del Castilla que estéticamente es perfecto la verdad que tú ves el golpeo como estaba la pierna es espectacular yo estoy de acuerdo al final tienes que estar metido en el partido no meterte en fuera de juego desde el principio pero creo que es un gol relativamente fácil que no viste pero que tiene su mérito sí creo que el centro de Simo aún siendo bueno es un centro muy blandito al que hay que meterle mucha potencia y el remate de cabeza es brutal pero es mejor a mí no me parece tan bueno el centro yo creo que iba más al segundo palo yo creo que iba más a carra yo no estoy juzgando la intención yo estoy juzgando la ejecución del centro si la intención era otra pero bueno sea como fuera la jugada de Simo era perfecta era ese Simo vertical que de repente recorta y pone en el centro chapo por Simo ya me recordó al centro que Casas puso la semana pasada Diarrá que no llevaba fuerza y Diarrá pues no remató fuerte al final se quedó en brazos del portero el centro este por el estilo un centro muy blandito al que ahí está la diferencia entre el delantero el delantero por supuesto por supuesto claro y ya te digo Diarrá yo vamos la última alegría que nos dieron el año pasado fue a cagado de Diarrá de cabeza ante el Pontevedra hecha fue la última ha sido el año pero por cierto tema tema Casas no lo hubierais quitado la segunda parte por el tema de la amarilla yo lo hubiese quitado un poco antes uff yo estaba con miedo mira que había ya había visto el partido pero tío que es que lo pulsa en una de estas creo que en la segunda parte afloja un poco a la hora de ver si le nota pero yo lo hubiese cambiado hubiese acabado es verdad que un dato importante que Iván Ania el año pasado los partidos que veía muchas veces cambiaba tarde que la gente no a ver se va a poner nervioso porque es normal pero a un entrenador que no le gusta agitar mucho el banquillo los partidos hacer dos cambios en el minuto 45 o en el 52 normalmente espera más es de los que de la sección o segmento de entrenadores que mueren con los que están porque cree que han sido los mejores o se ajustan mejor al partido y normalmente le cuesta cambiar pronto y yo creo que ayer con el 1-3 esa amarilla de casa teniendo que presionar y bueno también un Toril que juega contra sus ex igual le podría haber metido un poquito antes yo también creo y por cerrar ese tema y el año pasado lo criticaba mucho que en algunos partidos recuerdo de la estadística que sacamos en concreto de casa pero creo que pasó con más jugadores que nunca jugó más de 60 minutos el cambio crítico en el 60 como por plomo se daba siempre entonces yo creo que a lo mejor Iván Anian no es muy amigo de eso y por eso espera un poquito más a que haya necesidad de cambio más que hacerlo un poco por entre comillas por gusto y yo creo que por eso espera un poco más pero yo particularmente si lo hubiese cambiado un poco antes yo hubiese dado unos minutitos más a Toril el otro día bueno chicos si queréis lo vamos dejando aquí llegamos ahora y 20 alguien más puede entrar si no pues vamos ya resumiendo no veo a nadie no veo a nadie que quiera entrar así que creo que ha sido una pizarra feliz en Córdoba no alegró el fin de semana que bien que bien sienta un domingo después de victoria no sé a cuánta gente nos pasa de lo que estamos aquí entiendo que a muchos pero qué bonito es un domingo de ponerte a ver los resultados de los rivales después de ganar tú que es espectacular creo que es una de las cosas más bonitas que sí cuando es viernes ya te digo cuando no ha tocado las pocas veces en viernes ya sí sí pero si perdíamos los viernes eso es lo malo es un arma de doble fila pero qué bonito qué bonito es cuando un campo así un rival así y bueno volver a disfrutar así que nada ya nos dejamos pistas del próximo partido porque nos nos escuchamos el viernes en nuestro ratito de la copa en la previa y ahí comentamos si quieres un poquito las claves y Rafa también que ya está estudiando que pone tirita y ve partido eso eso mientras que limpia la caca señores mayores qué cabrón venga informático informatizar gracias a todos los que habéis estado por aquí una pizarra feliz como digo nos dejamos de compartir este buen análisis de un gran partido del Córdoba y esperamos que esto tenga continuidad y el lunes que viene estamos contando otra victoria así que buena semana a todos nos escuchamos chao semana semana Gracias.